Asturias Asturias, patria querida, Asturias de mis amores, bien que estuviera en Asturias en todas las ocasiones. Tengo que subir al árbol, tengo que coger la flor y dársela mi morena, que la ponga en el balcón. Que la ponga en el balcón, que la dejé de poner, tengo de subir al árbol y la floré de coger.